Pues ahí está 4-3, el Guadalajara está en cuarto de final, estará esperando a River Plate que va ganándole 2 por 1 al defensor Sporting de Uruguay, vamos a ver quién es su rival. Y de esta manera las chivas rayadas de Guadalajara se meten en los cuartos de final de la Copa Sudamericana edición 2008. Esperarán rival entre el Danubio de Uruguay y el River Plate de Argentina. Escuchamos la palabra de los protagonistas y bien terminado el partido. ¡Qué golazo, Marcito! Sí, gracias güey, la verdad yo creo que todo el equipo se merece este triunfo, luchamos contra el arbitraje, contra la gente, contra todo y mira, afortunadamente sacamos el resultado. Sí, lo importante es que esta inercia que ya trae el equipo de jugar como es costumbre de chivas, que no se pierda ahorita y lo importante es que nos vaya sirviendo para los dos torneos. El equipo sigue manifestando ya con una fuerza mental muy importante que me gusta. Y sí, contento por el gran partido que la verdad que hicimos todos, yo creo que no hubo uno que no se partió el alma, que no dejó el corazón en la cancha y bueno, el resultado está.